... Gracias. Exacto. O sea, es la clave. Gracias. 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 Y es cierto también, lo dice usted, es cierto que existe una relación histórica, histórica desde la casa. Ya ha estado presente la casa en su relación con la laboral de las mismas comunicaciones porque son muchos diversos los sectores ocupados con mucha inversión. Quizás esa invitación podría haberse entendido a la propia federación. Gracias, señor Irández, que sepa que estamos atendiendo lo que creo que se está cumpliendo. Gracias, señor Irón. Gracias, señor Irón.